Vamos, estamos de vuelta con que los resultados de la encuesta de la Fundación Inspira América siguen generando reacciones. Este sondeo que arrojó un rechazo masivo al intercambio cultural entre Estados Unidos y Cuba. Vamos con Luis Alfonso Fernández que nos presenta este reportaje. Tras el ataque acústico contra la embajada de Estados Unidos en La Habana, son más los cubanoamericanos que apoyan las sanciones de la administración Trump contra el régimen cubano. Esto según la encuesta de la Fundación Inspira América. Han estimado que las medidas que se le tomaron con respecto a los ataques acústicos, es decir, el cierre de las embajadas o la reducción en tamaño de las embajadas, ha sido apoyada por un 70%, es decir, 44% estima que fue lo correcto y otro 26% estima que debió haberse ido aún más lejos con las sanciones al régimen catrista. Además, hay un claro rechazo al polémico intercambio cultural. La encuesta indica que el 68% de los cubanos americanos, y es un número que varía muy poquito por partido, o sea, hay un apoyo bipartidista fuerte a acabar con el intercambio cultural por medio del cual oficiales culturales castristas que persiguen y censuran a sus colegas en la isla pueden venir a Estados Unidos, dar un concierto, lucrar de este país y luego regresar a Cuba a continuar censurando y oprimiendo a sus colegas. La mayoría de los encuestados están en contra, no importa que sean republicanos o demócratas. El sondeo también indica que Estados Unidos debe castigar a los represores cubanos. Abrumadoramente, los cubanos americanos y de forma bipartidista estarían a favor de quitar cualquier tipo de beneficio migratorio, sea visas o residencias permanentes, a personas que han tenido oposiciones claves dentro del régimen castrista, han sido oficiales de la inteligencia o el ejército o la policía castrista, o personas que han participado en actos de repudio en la represión directa en las calles con las damas de blanco. La Fundación Inspira América espera que el gobierno estadounidense aumente las sanciones contra Cuba. Es importante que el presidente de los Estados Unidos escuche al senador Marco Rubio, quien ha dicho bien claro que las medidas son incompletas. Y la Fundación Inspira América tiene previsto realizar nuevos sondeos de opinión entre los cubanoamericanos aquí en el sur de la Florida. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández.